¿Quién era Akira Toriyama, creador de Dragon Ball? La muerte de Akira Toriyama tomó por sorpresa a los fans de Dragon Ball. El famoso creador de Dragon Ball murió a los 68 años el pasado 1 de marzo. La triste noticia conmocionó a sus fans y a otros artistas de todo el mundo. Aunque una de sus obras más reconocidas fueron la saga de Dragon Ball, Toriyama contó más historias a lo largo de su carrera. Nació en una pequeña ciudad de Kiyosube, en Japón, en 1955. Desde una corta edad, el artista estaba interesado por el dibujo y el mundo de la manga. Toriyama era fanático de Disney, las historias de vaqueros, la ciencia ficción, la acción y las artes marciales. Estas características fueron reunidas en su más grande éxito, Dragon Ball. Además, lanzó otras historias de manga como Doctor Slum, Wonder Island, Arale y Dragon Warrior. En total, ha 24 películas de Dragon Ball y alrededor de 50 títulos de videojuegos basados en sus personajes. De hecho, está por estrenarse una nueva serie en la que participó Akira Toriyama.